¿Qué es la CENECID? Me parece muy importante que la CENECID tome esta iniciativa, que es unir realmente la universidad con la empresa privada, porque hay un divorcio que desde muchos años hacia atrás se ha venido dando entre universidad y lo que es desarrollo empresarial y las empresas como tal. Al Ecuador le trae muchos beneficios que la empresa se una con la academia. Es lo que va a generar empleos, no solamente para los profesionales que se graduan en la industria, perdón, en las universidades, sino también para las personas que pueden elaborar esos productos. El tema está en que si nosotros seguimos importando, no va a haber la posibilidad de que se generen nuevos empleos. La producción de productos, de materiales, de materias primas, de encadenamientos productivos, es lo que genera trabajo. Pero si ya solamente importamos y vendemos, no se genera una cadena de trabajo. Lo que vamos a tener es importadores y vendedores.